Hola, soy Roberto Mendoza de Panóptica Orquestra de la ciudad de Tijuana. Fue un proceso muy largo, la verdad que pasó muy rápido el tiempo cuando saqué el disco anterior y me puse a trabajar con otros grupos también, ya sea en remezclas o incluso en álbumes completos. Incluso en proyectos míos hay uno que se llama Canción Maldita que es como boleros con música electrónica. Iba componiendo y lo iba dejando porque tenía que hacer algo. Y así regresaba o agarraba otro track o empezaba a componer otra cosa. Y lo dejaba también porque tenía que hacer algo, ya sea tocar o irme a remezclar algo. Y así se me fue el tiempo y fue cuando ya me senté y dije no voy a agarrar más, no voy a salir a tocar más y me voy a encerrar a terminar el disco y eso fue justo lo que hice. Entonces el sonido del disco sí es diferente por la influencia tanto de la gente con la que he trabajado como las cosas que había estado escuchando. Si te sientes perdido y nada ha sido igual, si no es lo que esperabas, ven a mí. Alma Velasco ya es una amiga mía desde otro disco, de ser una persona que busqué para que colaborara, se convirtió así como en parte de la familia. Y eso fue muy fácil para tenerla ahí en el disco. Cineplex, a él sí lo busqué porque el track que se convirtió en Sola, que él se llama. Conocía muy bien el trabajo que hace Sebastián, me gustaba desde antes y había en particular una o dos canciones que me gustaban mucho y que yo sabía que le iban a quedar muy bien a lo que él hacía con el track que yo estaba haciendo. Entonces sí lo busqué, a él sí lo busqué y fue a través de Seguido, creo. Y nos encontramos porque teníamos gente en común también. Y ya le dije la idea, empezamos a platicar, coincidimos en la música pop. El arte lo hace un diseñador que se llama Claudio Limón de Jalisco. Yo ya no puedo cambiar de diseñador, él es el diseñador de panóptica de orquestral. Y la manera en que él trabaja es de que le mando la música y lo que la música le inspire, lo plasmo. Y nunca le he dicho no a nada. O sea, entiendo el trabajo del diseñador y si lo busqué es por algo y no le voy a imponer algo a él. Más bien dicho es, ¿qué te motiva de lo que estás escuchando a que hagas lo que hagas? Y a él le motivó, por ejemplo, en el último disco, estos colores que yo, o sea, incluso por el nombre del disco, yo hubiera hecho una portada completamente negra y él lo hizo completamente colorido. Entonces ahí te da una idea y me gusta esa idea de que es completamente diferente a lo que yo pienso. Hola, soy Roberto Mendoza de Panóptica Orquestra y estás viendo Warp TV. Hola, soy Roberto Mendoza de Panóptica Orquestra y estás viendo Warp TV. Hola, soy Roberto Mendoza de Panóptica Orquestra y estás viendo Warp TV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!